Recta final de esta conversación con nuestro invitado en esta parte del programa Ya viene Kiko, después venimos nosotros con la despedida Pero antes de irnos a la pausa, Carla estaba por plantearle algo a Orlando Sí, porque él nos lo planteó en la pausa, no vamos a decir nombres Para no herir susceptibilidades Pero nos contabas que estabas en una discusión Sobre Venezuela y que una compatriota te dijo que Venezuela ya se había perdido Que éramos Cuba ¿Por qué eso generó en ti una reacción tan iracunda? Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué le respondiste? Porque es que ya me dejaste con la curiosidad No, te lo dije en razón del comentario, por cierto, de Carlos Esa sensación que tenemos a veces de que estamos atrapados sin salida De que siguen haciendo lo que le da la gana Y a veces a esto se le agrega el comentario Venezuela está perdida, la oposición se equivocó, se fracturó Quedamos al garete y a la deriva Esto no tiene solución Somos Cuba Y como Cuba nos quedaremos Hagan sus maletas Mira, yo creo que Que el solo hecho de la comparación con Cuba Ya uno lo pone muy nervioso Porque es que la realidad cubana con la realidad venezolana no tolera comparables Yo lo que dije en el programa es no me compares a Cuba con Venezuela Con el respeto de la comunidad cubana Cuba fue atrapada por una revolución que pintó muy bien en un momento dado Es una isla en materia territorial, en materia cultural Bueno, Martín no es Bolívar Los venezolanos tenemos una trayectoria de país petrolero Que nos ha dado en medio de ese parasitaje También nos ha dado una condición aspiracional Una irreverencia natural Una irreverencia grupal y contestataria Y el hecho mismo de ser un país que es un país continental Hasta te da la oportunidad de entrar y salir Y el venezolano con una dignidad colectiva Una inmensa dignidad colectiva Además con una convicción democrática y libertaria Ha resistido de una forma absolutamente, digamos, encomiable El pueblo cubano en su momento, años 50, años 60 Después también fue reprimido brutalmente Nosotros hemos sido igualmente reprimidos Pero también hemos sido objeto de otra dinámica y otro modelaje Entonces, no podemos en lo cultural, en lo territorial En lo temporal, en lo histórico Comparar Y esto, por favor, yo le pido a cada quien que le diga Les va a pasar igual que nosotros, les va a pasar como Cuba Independientemente que estemos viviendo lo que estamos viviendo Es más, yo le dije Es que Venezuela está peor que Cuba Si me apuras el comparable Nosotros tenemos mucha más violencia Que lo que ha vivido Cuba en cualquier momento Luego, la situación hasta en el desenlace que se ha producido Desde el punto de vista del modelaje es peor Porque debemos decir Sin yo querer dar aquí ningún tipo de propaganda Al modelaje de Fidel Que bueno, que en algún momento Y esto también podemos reconocerlo En Cuba se vivieron momentos de estabilidad De educación O de cierto asistencialismo en materia de medicina Nosotros lo hemos perdido todo Desde el punto de vista institucional Ahora, esos comparables Entonces nos debilitan Entonces bueno, el destino nuestro está perdido Y es como que visualizar Que esto además quedó Al garete Y mucho cuidado con lo siguiente Y yo no fui responsable El responsable fue la MUD La oposición Fulano, sultano Hay responsabilidades políticas Obviamente que los políticos Pero también nuestras Pero nosotros tenemos que Y mínimamente nosotros Tenemos que mantener un discurso Entre nosotros mismos de lucha Lo que decía la doctora Mármol En su intervención ¿Ves? Si no estamos allá in situ Por lo menos en nuestro discurso No puede haber rendición Es decir Nosotros no podemos Este Entregar al país Aún estando aquí Con el discurso Tenemos que ser profundamente autocríticos Tenemos que ser profundamente autocríticos No, claro Pero otra cosa es decir Que no hay nada que hacer No, no, no Aquí hay mucho que hacer Porque además la oposición Hay tanto que hacer Que uno critica Porque no se hace Claro Pero la oposición ¿Cuántas veces no se ha levantado? Mira Diana Carlos y Carla Esta iniciativa de la diáspora Es lo que quise decir Esta iniciativa de Yo Denuncio Mi experiencia ha sido La maravilla de los venezolanos en el exterior Cuando quieren trabajar organizadamente Cuando quieren trabajar con pasión por su país Ha sido una iniciativa bien articulada Ha sido una iniciativa incluso Donde todavía prevalece y priva el buen humor Donde la gente se ayuda Donde la gente se comunica bien Donde la gente mantiene en alto su esperanza Su valentía La Venezuela de transición La reserva del venezolano talentoso, virtuoso Que aún tiene no solo la esperanza Sino que tiene el espíritu Y la convicción De que aquí se regresa al país Y lo hemos hablado mucho en este programa Y que ahí hay una capacidad de rebote brutal Porque todo quedó desmantelado Por lo cual hay reservas suficientes Hay mucho que hacer Si no es que va a durar tres generaciones Todo está por hacer Es absolutamente maravilloso Es absolutamente maravilloso Orlando, muchas gracias por haber venido Lamentamos que te hayas tenido Que sacar los lentes otra vez No, no pasa nada Pero consideramos que era importante Que lo aclaras de nuevo Porque eso nos da mucha motivación a nosotros El programa le hizo brazos y su beso Y como somos los venezolanos Nos agitamos y pues nos tomamos un café Pero claro pues Gracias como siempre Cada vez que tocas este suelo Vienes a visitarnos Y eso para nosotros Y nos encanta Sigue haciéndolo por favor ¿Qué hacemos? Toca que el señor Kiko arranque Pues no hay más remedio Pausa y Kiko con ustedes Y después estamos nosotros para la desmedia Ya volvemos Buenas noches